Macario de Bruno Traven, como le quieran decir, una lectura muy peculiar y que tiene mucho pero mucho que decir, la verdad sinceramente no era un libro que yo quisiera leer porque se me hacía muy similar a Juan Rulfo, en la universidad leímos a Juan Rulfo y la verdad es un autor nada sencillo bastante complicadillo para que nos lleváramos casi un mes y medio analizando el llano en llamas, entonces yo quedé pero servida de Juan Rulfo, de ahí le di la oportunidad dos años y medio después más o menos y leí Pedro Páramo y también me volvió a quedar pero ya así como que Juan Rulfo de aquí ya no te vuelvo a leer hasta saber cuándo y entonces cuando proponen este libro, yo la verdad dije, ay por favor que no lo voten, que no lo voten, no lo quiero leer, sentía que iba a ser como que mucho trabajo para analizarlo, la cosa es que cuando ya nos tocaba leer este libro fue totalmente diferente, aunque Juan Rulfo habla un poco más del México indígena revolucionario, en este libro Bruno Traven nos habla del México cuando eran los tiempos de la corona española, pero no lo hace de una forma aburrida, al contrario es una forma amena y eso fue lo que más me sorprendió porque desde el principio que yo iba leyendo la historia me atrapó y la acabé en no sé, seis horas tal vez, siete horas y los empiezo a saludar, hola Emanuel, hola Alex, veo que ya se están conectando, qué sorpresa nos tienes preparada para hoy, va a ser una lectura bastante, bastante con simbolismo, vamos a ir descifrando muchas cosas, entonces ya ahorita que les di mi impresión del libro, yo quiero que ustedes me empiecen a platicar qué les pareció esta historia antes de leerla y dice Emanuel, mi primera impresión fue la película, sí, para los que no sepan, este libro también es una película protagonizada por Ignacio López Tarso y dice Emanuel, la película fue la primera producción mexicana nominada al Oscar como mejor película extranjera, eso no lo sabía y cuando me enteré yo dije bastante merecido y la historia de en sí ya es muy grande, dice Alex, qué buena lectura, la historia algo fantástica, sí, de todo un poco historia, fantasía, siento que hasta un poco de realismo mágico, hola Jeco, ¿cómo estás? Dice Jeco, me gustó la historia, no tenía expectativas, me sorprendió lo corta que fue y quería más y ahora quiero ver la película, ha hecho la película, la puso Emanuel en el grupo, está en YouTube, yo la vi en YouTube, está color porque la colorizaron y todo, dice Alex que también fue una lectura atractiva, bastante atractiva, en serio, no apostaba mucho por esta lectura y en verdad es muy buena, muy buena, yo se las recomiendo al 100. Hola Manu, dice Manu que sí lo leyó, yay, eso es todo. Otra impresión fue esta parte donde nos cuenta que Macario tiene 11 hijos a pesar de ser pobre y hambriento. Superficialmente yo dije, ¿en qué momento le da tiempo de tener tantos hijos? Y ganas, digo, porque una, estás todo como que estás pasando hambre y todavía te atreves a tener 11 hijos, pero luego dije, bueno, son otras épocas, tiempo donde la mayoría de las familias, incluso en la época de mi abuelita, pues tenían de 7 a 12, 15 hijos. Y bueno, yo desde el inicio de la historia, no sé si les pasó a ustedes, me empecé a imaginar lo cadavérico de la atmósfera, lo cadavérico de los personajes, sintiendo que Macario está perseguido por la muerte todo el tiempo, siento que la muerte le está respirando aquí por el cuello. Y eso también es un tema interesante, también complejo. La muerte siempre es concebida por cada uno de nosotros de forma distinta, dependiendo de cómo se ha presentado en nuestras vidas. Pero bueno, aquí es un poco más generalizada, porque si se dan cuenta está como que ambientada en la época de Día de Muertos de nuestro país. Estamos hablando de un México indígena, de un México ignorante. Para entender un poco al libro, tenemos que entender también al autor. ¿Quién es Bruno Traven? Su nombre real es Otto Feich, según. Tiene ahí un poco de este problema de personalidad, porque tenía un montón de seudónimos en los que escribió su historia. Y no sé si creer si el verdadero nombre es Otto Feich. No sé si así se pronuncia, Feich. Dice Manuel que la vida de Traven es un misterio. Así es, les voy a compartir según cuáles fueron sus otros seudónimos. Traven Torsban, Hal Krobs, Red Marut y el más conocido, pues, es B. Traven o Bruno Traven. Y bueno, porque habla mucho de México y lo hace también, porque él vino huyendo de la Primera Guerra Mundial de su país y se asentó aquí en México, sobre todo en comunidades indígenas. Y eso es lo que hizo que de verdad tuviera este contacto típico extranjero que le da como que curiosidad ver cómo vivía ese México de antes. Según, no sé si sea cierto, vivió en la selva Lacandona, aquí en Chiapas. Y que también pidió que de momento que fuera su muerte, sus cenizas fueran esparcidas en algún río de Chiapas. Yo quiero creer que sí, porque fue muy acertada sus descripciones y sus narraciones sobre el país y sobre Macario. A mí me gustó mucho. Ahora seguimos con los temas. Hay un montón. Uno de los temas que encontré fue la crítica hacia el gobierno por tener a esta sociedad indígena sometida. Y sobre todo porque no invertía en su educación ni en su cultura. Hay una parte donde Macario le pregunta a la muerte qué es un museo. Entonces la muerte pues le trata de explicar qué es un museo. Esa crítica no solo de México, sino también de grandes países porque decía que los museos son lugares donde están piezas robadas de otros países. Y junto a esto creo que también está la opresión hacia los pueblos indígenas. Ponen mucho a Macario. Ya ven que es pobreza extrema, súper hambriento. Solo tienen que comer frijolitos, té con limón y creo que tortillas. Emanuel nos dice, no está tanto el gobierno, sino el colonialismo. La obra es revisionista. En sus años, tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países de África y Asia se estaban descolonizando. O sea, tú consideras más bien que no es tanto una crítica al gobierno, sino al colonialismo. ¿Ok? Muy amplia tu visión. Creo que hasta un poco más específica. Emanuel, sí, al colonialismo. Los gobiernos latinoamericanos son consecuencias de esas situaciones. Muy bien. O sea, tú te fuiste a escarbar un poco más a fondo. Pasaron casi al mismo tiempo todos estos saqueos, choques culturales entre las culturas europeas y varios países. Tanto en Latinoamérica como en África. En fin, siento que tienes mucha razón. Y dice Alex. Si Macario no hubiera ido a casa del virrey, era ofensa y muerte. Sí, de hecho casi casi pues ahí mueren. Y dice Heco, esto es de casi al final, ¿no? Sí, es casi al final cuando pues Macario creo que tiene este dilema entre si ir o no a la casa del virrey. Porque lo amenazan con ir, ¿no? De que tiene que ir a curar a este chamaco. Pero pues a él no le queda otra. O sea, es sí o sí. En ese momento de la historia donde dice Alex que ya era casi como amenaza de no ir a la casa del virrey. Pues aunque fuera médico, que ya tenía un poco más de cargo, seguía siendo pues como eres menos que nosotros los españoles, tío. También lo de la pobreza. El pobre no tiene el derecho ni puede poseer más allá de los harapos ni de los frijoles que pueda comer todos los días. Como si fuera el culpable cuando un robo, si tiene algún objeto de valor, no se le cree y se le encarcela. Les quiero leer una cita. Aceptamos esta vida porque fue la que nos dieron. Y nos sentimos felices a nuestra manera porque siempre estamos procurando hacer algo bueno de una cosa malísima. Y en la que aparentemente no cabe esperanza alguna. Esta frase a mí me hizo como pensar que prácticamente no tienen como otra salida cuando nacen en una situación pobre. Ellos no eligieron, o sea, nacieron pobres y por lo tanto es muy probable que sigan esa línea como es de eso de tener tantos hijos. Entonces sentí que ellos no eran como dueños de sus destinos. Que dice Macario, o sea, la vida que yo estoy viviendo no la elegí, no la pude elegir. Me la heredaron y por lo tanto yo la estoy heredando a mis hijos. Porque son 11 hijos, 11 hijos que van a seguir viviendo en la pobreza. Y que posiblemente ellos también van a seguir este camino. Dice Alex, hay un ambiente de soledad y de silencio. Creo que es por también el contexto. Porque como les decía al principio, está basado en la tradición mexicana del Día de Muertos. No sé si porque yo sea mexicana o porque me gusta mucho el Día de Muertos. Pero yo siento ese vientecito, como que ese aroma cuando va llegando el Día de Muertos. Con esa soledad, ese airecito, no sé. Y sentí lo mismo cuando empecé a leer Macario. Pero obviamente como a la tercera potencia. Porque era así como ver la pobreza, ver esta soledad, este vacío. Alex dice, silencio porque es Macario y su familia casi no hay apoyo. Pues, ¿qué te diré? Quiero ponerme en la piel de ellos, pero siento que no llego. O sea, no llego porque no me ha tocado realmente vivir en esa pobreza, en ese contexto. Y entonces siento que me pongo muy alejada para estar en los zapatos de ellos. Para decir, hay apoyo, no hay apoyo. Cada miembro de la familia de Macario está viviendo su soledad. Todo su dolor, su sufrimiento personal. Y creo que ni siquiera les da tiempo o no sé, esa empatía para poder apoyarse entre ambos. Aunque Macario y su esposa realmente sí son personajes muy fieles, muy leales. Aunque no haya esta expresión física y comunicación. Porque Macario, a pesar de que es fiel, es de algo, no agrede a su mujer, la quiere y todo. Es el típico campesino frío que pues no puede expresar sus sentimientos y viceversa. O sea, lo único que ella pudo hacer, que se me hizo wow, fue cuando ella ahorró todo su dinero para darle el pavo. Todo el dinero de tres años. ¡Tres años, muchachos! Entonces, lavando ropa, geno, qué bien podrías comprarte algo para ti mismo. Porque te ha costado, te has chingado. Y porque ves al otro sufrir y porque lo quieres, compras el pavo y se lo das. Entonces, creo que quizá no haya un apoyo así súper grande. Pero ese fue el gesto más... Creo que de todas las historias que he leído, el gesto más bondadoso, más tierno y más de amor que he visto. Hasta en las novelas más cursis y más románticas que he leído, es el gesto más romántico y más bonito que he leído en una historia. Luego nos dice Emanuel. Macario ejemplifica la cosmogonía de la muerte en la cultura mexicana. Es totalmente eso y a mí me encantó. Y dice Emanuel. La muerte es inevitable tanto para los dioses y los mortales. ¡Ja, ja, ja! Así es. Solamente podemos hacer, creo, lo que hizo Macario. Que es burlar a la muerte si somos tan inteligentes como Macario. Porque eso fue lo que me agradó de Macario. A pesar de todo, era un chico inteligente que pudo burlar por una vez en su vida a la muerte. Y hasta la muerte se lo dicen. Le cayó hasta bien, por eso le regala otra segunda oportunidad. Dice Heko. Yo tuve que leer como tres veces esa parte donde conocer al tercer personaje para entender que era la muerte. Tú hablas cuando se están presentando, ¿no? Los personajes que primero aparece el diablo, luego aparece el dios y luego aparece al final la muerte. A mí no me costó tanto, pero yo creo que porque tenía como de Juan Rulfo en la mente. Entonces estaba yo como que muy despierta a ver qué pasaba con la historia. Porque no me quería encontrar sorpresas con los libros de Juan Rulfo que te encuentras. Cada cosa escondida ahí. Y luego dice Heko. Me reí cuando me cayó el 20. Así de, ¡ah! Si es cierto es la muerte. Tienes mucha razón. Manu dice. Cuando leí esa parte, tampoco me percaté que era la muerte. Les voy a confesar. Cuando pasó el ranchero, ahí fue cuando me detuve y dije. A ver, ¿cómo va a haber un charro? Perdón, ranchero. Un charro en medio del bosque. Y así de, a ver, espérate. Y ahí fue donde me regresé. Y entonces ahí dije. Ah, le está dando aquí como a elegir. ¿Saben qué sentí que era al principio? La conciencia de Macario. Cuando apareció primero el charro y luego Dios. Creí que era como si tuviera el típico. No sé si a mí me escuchas las películas de antes que te aparece un diablito y un angelito. Yo creí que era eso al principio. Le está hablando su conciencia por no compartir el pavo. Creí que le iban a cuestionar el por qué no compartía su pavo con su familia. Pero ya después que se va Dios. Bueno, este campesino convertido en Dios. Y aparece la otra. Y dije, a ver, aquí ya como que, ¿qué está pasando? Esto se está poniendo más bueno de lo que pensé. Más bueno que la rosa de Guadalupe. Y dice Alex. Macario además parecía una persona muy profundamente humana. Es lo que lo caracteriza. Exactamente. Era muy humano porque a pesar de que tenía mucha hambre. Pues prefería comerse, no sé, un cuarto de tortilla. Para lo demás dejárselos a sus hijos. Que casi casi lo miraban como el gatito de Shirk. ¿No? De que dame más papi porque pues tengo hambre. ¿No? Y tenía que dar a los demás chamacos. Otro tema que también anoté aquí es la brujería. Todo aquel que fuera en contra de la iglesia. Todo aquel descubrimiento que no fuera natural. Pues eran todos considerados brujas y brujos. Tengo un video de eso en el canal hablando de las brujas. Muchos dicen, ¿por qué solo brujas y también hubo brujos? Sí, los hubo. También los quemaron algunos, pero no todos. Quemaron a más mujeres porque al ser mayoría mujeres que se dedicaban a esto. Viene la iglesia, viene la Santa Inquisición y entonces hacen plural este término de brujas. Pero incluía tanto hombres como mujeres. Y de hecho hay una diferencia porque había magos. Pero esos magos no eran tan mal vistos. Bueno, vemos en el libro que Macario es amenazado con ser juzgado por hechicería y pacto con el diablo. Si no cura al hijo del virrey. Y dice Alex, no pensé que fuera brujería. Pensé que las personas pensaban que curaba de alguna manera misteriosa. Pero con un don. Sí, la mayoría del pueblo, de los que estaban ahí, sí creían que era un don. Que era alguien que curaba. Pero ya ven que estaban los españoles. Que pensaban que todo era brujería. ¿Cómo es posible? Aquí los únicos que curan y dan la vida y la quitan es Dios. Además, Macario no quiere morir quemado. Y le pide a la muerte que lo ayude. Esa escena donde está jugando con la cama. Ustedes sintieron lo mismo. Sintieron esa ansiedad. Esa desesperación. Se me está yendo la vida de las manos. Me sentí Macario. Me sentí que estaba jugando a la cama. Y la muerte volvió a aparecer. Y volvió a aparecer. Y se va a llevar al chamaco. ¿Cómo? Si eres mi amigo. Amigo. Al final, el destino es el destino. Y se tiene que llevar al niño. Y por lo tanto, también a Macario. Dice Jeco. Llámame rara. Pero me comovió la parte en que la muerte piensa en ayudar a Macario. Pero no puede. Y le dice que le apena no poder ayudar. Exacto. O sea, su trabajo es su trabajo. Ah, muy bien. Exacto, Manuel. Nos dice la humanización de la muerte. El autor nos da a entender que la muerte no es tan mala como creemos que es. O como nos los han contado. Ella simplemente hace su trabajo. Y a veces, aunque no quiera. Aunque al sujeto que está pereciendo le caiga muy bien. Se lo tiene que llevar. Y pues vemos a una muerte que sufre. Dice Alex. ¿Cómo hacía Macario para dividir las gotas de agua? Según hasta en cuatro pedacitos las partía. O sea, llegó a hacer esa técnica tan precisa para que el líquido le durase más tiempo, ¿no? También encontré otro tema. El sacrificio que hacen los padres por los hijos. En no comer para que sus hijos pudieran llevarse algo a la boca. Trabajar horas incansables para llevar el dinero que ganaba con la leña. Y hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. Con tal de que ellos estuvieran bien. Y por eso, según su única ambición, es comerse un día un pavo. Grandísimo para él solito. Cuando Macario dice que su única ambición, comerse el pavo, pareciera que fuera inocente su ambición. Pero luego la muerte le dice que eso no es. O sea, les dice prácticamente que eso no es cierto. Que en algún momento él va a querer más. Después de probar ese pavo que tanto quiere, va a llegar un momento en que siempre va a querer más. Porque los humanos así somos. Y de hecho hay una frase aquí que yo retomé. Le dice la muerte a Macario. Conozco al mundo. Es el mismo desde que me encomendaron el trabajo que desempeño. Nada ha cambiado. Y nunca cambiará respecto a la actitud de los mortales. Más adelantito dice. Pronto desearás un pavo entero tan ardientemente como lo has deseado durante tus 20 años. Porque tu deseo aún no ha quedado satisfecho. Después desearás también otras cosas. Todos los mortales desean probar y hacer muchas cosas antes de marcharse de este mundo. ¿Qué tal? Fue como una cachetadona para todos. Aquí no hay exentos. Todos en algún momento de nuestra vida deseamos, ambicionamos algo. Aquí me lleva a una pregunta. ¿A dónde te llevan tus ambiciones? En mi parecer la ambición no es mala. Pero depende qué ambición tengas. Te llevan a un lugar mejor. Te llevan a un lugar peor. ¿Qué queda? Porque a Macario parece ser que no lo llevó a un buen lugar. ¡Alexito dice Manu! ¡Así me gusta! Pero sí, hay que preguntarnos eso. Desde el momento en que tenemos un deseo ardiente en nuestro corazón de algo. Porque eso no es malo. Desear, planear, saber que quiero un mejor futuro. Pongámoslo así. Pero, ¿qué tipo de sueño? Es una ambición que me lleva, por ejemplo, a pisotear a los demás. Que me lleva a ser una mejor persona. Entonces ahí se los dejo como tarea. Yo como maestra. El último tema que yo encontré. El abuso de Ramiro. Que sacó provecho del don, del talento que tenía Macario. Fue por él, de hecho. Que toda la gente empezó a conocer de Macario. Porque él los invitó. Él empezó a dar ahí el chisme de que había un casi curandero. Que empezó a hacer hoteles para que ganara dinero. O sea, llegar a gente de fuera. Establecer ahí en el hotel unos días para que Macario los ayudara. Y en cambio él también obtenía dinero. Esta historia tiene muchos símbolos. Muchos, muchos, muchos símbolos. Y son los primeritos que mencionamos. Que son la muerte, Dios y el diablo. Si se dan cuenta, son símbolos muy mexicanos. O sea, no están representados en la historia como un arquetipo europeo. No tenemos al típico diablo con cuernos y patas de cabra. Y cola y el tridente y demás. El diablo en esta ocasión es un char adinerado. Con espuelas de oro y todo lo demás. Y Dios está representado como un campesino. Un igual a Macario. En el caso de la muerte, sí lo representan con esa túnica y todo. Pero siento que está más acorde a nuestra tradición mexicana. Que es igual casi un tipo campesino. Pero hambriado. Con su cinturón, con su bastoncito. Y siento que en este caso, como decíamos, que el tema es la muerte. La cosmogonía y todo eso que decía Manuel. Pues sí, aquí en este cuento, en esta historia. La muerte toma un mayor protagonismo. Y porque nosotros la muerte siempre la hemos visto de forma distinta. Esta parte de festejarla. Esta parte de darnos risa también. En lugar de demonizarla, le hace como este papel de te doy poderes. Ahora sí, ¿qué representa el reloj? Este tic-tac. Este sonidito de el tiempo que me queda de vida. El tiempo que lleva la muerte cargando siempre sobre todo aquel que visita. Que de hecho son dos relojes diferentes. Que tenía una concepción Macario sobre un reloj que siempre le habían dicho que traía la muerte. Pero la muerte parece con otro tipo de reloj. Macario se lo imagina que la muerte trae un reloj de arena. Como se lo han mostrado en imágenes y la iglesia se lo ha dicho. Pero cuando llega la muerte, en una caja viene este reloj. Yo entiendo aquí que es esta parte de la modernización de la muerte. Porque el reloj representa otros siglos. Incluso lo dice la muerte. Pues cambió de reloj porque prácticamente en una guerra. Mientras ella tenía muchos trabajos ahí recogiendo cadáveres y llevándose a los muertos. Pues una bala de uno de los soldados va y le destroza el reloj. Y entonces tenía que irse por otro. Y pues encontró los nuevos relojes que ahora venían en cajas. Otro aspecto de la muerte. O más bien el poder que tiene Macario sobre la vida y la muerte. Yo creo que significa también este simbolismo de en qué momento haces el bien. En qué momento haces el mal. Cómo usas tu poder. Y me acordé mucho de los cómics. De estas partes de los superhéroes que vemos en muchas historietas. En las películas. De saber si el poder que se les ha dado lo van a usar para el bien o para el mal. Y pues también Macario en esta historia se enfrenta con ello. Trata de hacerlo siempre para el bien, obviamente. Pero a veces lo usa para el mal. Desperdició muchas gotas de vida. Creo que con personas que no lo merecían con tal de pues como ya era médico y ya estaba ganando dinero. En esta parte de su ambición pues le ganó. Sí encontré algunas diferencias. Yo vi que en la película no eran 11 hijos. El final también cambia, ¿no? Siento que lo hicieron un poco más dramático. Vi el final diferente en el aspecto de que Macario termina feliz, según. Porque dice la mujer, al menos murió feliz, murió contento comiendo su pavo. Se le marcó una sonrisa en la boca. Pero en la película no es así. Dice Arturo, si la esposa estaba feliz en el libro y en la película bien triste. Tiene un alivio ella de que al menos se murió feliz y pudo comerlo. Fue como que bueno, murió contento. Me da gusto porque pues le pude dar el regalo que él quería tanto. Dice Emanuel, el libro se me hizo más directo. Existen ciertos cambios que omitieron. Ejemplo, leo la fábula del reloj inglés. En la película se ejemplifica con la vela. Donde cada vela representa el tiempo de vida que tienen algunas personas. Unas ya se están acabando, otras les queda un montón. Y dice Emanuel, algunos ven el paralelismo entre Macario y el filme El Séptimo Sello. Es una película sueca de un caballero que se encuentra a la muerte. Ambas cintas reflejan la filosofía de la muerte, su inevitable destino. Gracias por compartirnos esto, Emanuel. También cambiaron cuando la mujer en la historia, ella ahorra todos sus centavitos para que pueda comprar el pavo. Y en la película ella lo roba. Se me hacía algo más genuino que lo haya comprado y que se viera ese sacrificio. Les tengo un dato que según Macario es una adaptación de una historia de otro autor. Que se llama Aleksandr Nikolayvich. Algo así Nikolayvich Afanasiev. No sé cómo chingado se pronuncia. Dije que la madre Rusia está decepcionada de tu pronunciación. Ay, lo siento, no aprendí tan ruso tan rápido. Él escribió el cuento ruso llamado El Soldado y la Muerte. Y que Bruno Treiben la adaptó a nuestro contexto mexicano. El término se llama tropicalización de una historia. Dicen que este autor es el mismo que ha escrito historias sobre la bruja Baba Yaga y otros personajes de la mitología eslava. Aquí vienen las preguntas mataduras. Son unas preguntas de reflexión. ¿Nosotros forjamos nuestro destino? ¿O ya está escrito? ¿O qué pedo? Me dejó muy así, muy filosófica. O sea, ya no puedo hacer nada contra mi destino. Entonces, vale madre todo lo que haga. ¿Ya voy a acabar así? Porque así es. Antes de leer este libro, pues siempre he pensado que el destino lo forjamos cada uno de nosotros. Nuestras decisiones, nuestras acciones. Y nos llevan al lugar, al presente en el que estamos o al futuro que vamos a tener. Pero luego cuando leí Macario dije, puede que también sean parte de nuestras acciones, nuestras decisiones y en parte que también ya tenemos como un destino esperándonos. Y sea Israel Arturo, como la de César Borgia que le hicieron su carta del destino en la serie. Así fue tal y como lo predijeron. Esos tipos de predicciones como que a veces sí dan un poquito de miedo, pero digo bueno. Dejamosle el derecho de la duda, ¿no? Israel, yo sigo lo de volver al futuro. Tu destino no está escrito. Yo creo más bien que tú lo vas haciendo. O sea, es como la frase de te haces camino al andar. Una frase que me gustó mucho. Creo que es de las más destacadas de toda la historia. Y es la de... ¿Qué puede hacer un mortal contra el destino? Nada. Tenía que sucumbir finalmente. Ya lo presentía. No hay escape posible. Hubiera podido gozar de gran ventura, pero el destino no lo quiso. Y así debe ser. Qué fuerte, qué todo. ¿Cuánto vale la vida de un ser querido? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer por la vida de ese ser querido? Sabemos que en Macario la gente se desespera. Es tan imposible porque salven a esa persona. Y creo que yo también haría lo mismo. O sea, no sé si así tan extremo como el comerciante o como el virrey. Incluso con el mismo Macario que se le murió a su hijo. Dice Arturo. No sé. Es que la vida no creo que sea algo como cuantitativo que puedas ponerle precio. Claro que no. Pero si tu mamá o si tu papá, lo que sea. Estuviera muriendo y te dijeran que la cura cuesta tanto. Y no tienes. Y entonces es lo imposible por conseguirlo. Y en ese intento pues haces y hasta cometes errores. Y sí pasa. O sea, porque el ser humano cuando le tocan a un ser querido a veces no razona. Otra pregunta. La muerte controla el tiempo. Nuestro tiempo en la tierra. En cierta parte dejas de tener control sobre tu vida en algunas cosas. No puedes controlarlo todo. Ni siquiera algunos aspectos de lo que pasa en tu día a día. Entonces mucho menos de la muerte o del tiempo. Pero en algunas cosas puede que sí. Quiero poner un ejemplo muy básico como es el de decidir alimentarte bien. Hacer ejercicio. Aumenta las posibilidades de que tu vida en la tierra sea más longeva. Dice Alex. Creo que la muerte acompaña a todos. Pero la vida y muerte son como un recuerdo que acompaña a los humanos. Oh, bien. Me gusta. Y dice Manu. Yo digo que no. Que el tiempo no la controla nadie. Solo existe y fluye. Y Heko nos dice. Yo creo que son entes diferentes. El destino no es más que el resultado de todas y cada una de nuestras decisiones. Me gusta, muchachos. Me gusta. Que tengan estas respuestas. Lo que vivió Macario en la historia. ¿Fue un sueño o fue la realidad? Ay, me encantan estas historias donde juegan con nuestro cerebro. En serio. Al final la respuesta solo lo tiene el escritor. Pero nosotros intentamos responder a eso. Yo sí creo que fue un sueño. En su agonía. Recordemos que en la historia. Macario cuando harto de siempre tener hambre. Llega un día en que se harta. Y dice. No voy a comer más. Hasta que en la mesa haya ese pavo que tanto deseo. Y lo puedo comer yo solo. Hasta que mi deseo no se cumpla. Yo no voy a comer. Y entra en una huelga de hambre el güey. Y en realidad como no sabemos cuánto tiempo ha pasado. De por sí ya está desnutrido el cabrón. Está desnutrido. No sabemos si tiene alguna enfermedad. Y es ella que come. Pues se atraganta. Ni siquiera acaba la mitad del pavo. Cuando una persona deja de comer tanto. Empieza a alucinar. Entonces yo creo que Macario alucinó. Y vio estos tres elementos. El dios. El diablo. La muerte. En su lecho de despedida de esta tierra. Arturo ya respondió. Dice. No pasó. Y dice. Jeco. Supongo que la realidad de todos es diferente y distinta. En el caso de Macario. Fue real para él. O sea. Sí un sueño. Pero muy real para quien lo sueña. Hay sueños que para nosotros sí. Como si los estuviéramos viviendo. La última pregunta. Que les tengo. Lo que sufrió y lo que pasó Macario. Fue culpa de él. Hasta cierto punto me quedé pensando. En que al principio no quería el regalo. Que la muerte le daba. Y la muerte le valió madre. Y se la dio. Le dio el regalo del don ese. De curar o no curar a los vivos o los muertos. Fue un asesinato. Ay que macabro. Fue como de esos truquillos que juega a veces la vida con nosotros. Sentí que en una parte Macario como que no era responsable totalmente de lo que le pasó. Y a veces sí como que aunque suene como macabro. Siento que es como como dice Alex. Tiene un tipo asesinato. Porque la muerte se presenta como una amiga. Pero al mismo tiempo le valió madre. Y le dio el regalo. Le dio el don. Y sabía. Ya sabía. Se lo había dicho al principio. Que todos son ambiciosos. Que todos los humanos son así. Entonces ¿para qué se lo dio? Hay una parte también en el libro donde dice que a la muerte le gusta jugar con los humanos. Para divertirse de su trabajo monótono que tiene que hacer todos los días. Hace juegos que espantan. Pero que para ella son una broma. Pero que no hieren a nadie. ¿A qué juego se refería? Yo creo que a esos juegos donde a veces piensas que un ser querido va a morir. Yo creo que es eso. O cuando piensas que tú vas a morir. Y creo que son esos juegos. Para ella quizá inocentes. Para la muerte. Pero que para nosotros a veces pensamos que ya es el final. Está jugando porque su trabajo siempre es el mismo. Que pues de repente se distrae haciéndonos sufrir. O sea, ni siquiera sabemos bien su identidad. Muchas incógnitas. Pero bueno muchachos. Entonces les agradezco que se hayan unido a la lectura esta vez. Quiero mucho. Cuídense mucho. Besitos chulos.